No puedes dejar de pasar por Marea y Lado B para conocer la nueva colección Otoño-Invierno 2011 en los locales de Marea y Lado B en las direcciones que aparecen en pantalla. Y ahora sí en este último bloque espacios, llegó el momento de presentarte un back de moda de la mano de las Lolas porque vas a conocer los mejores zapatos en esta nueva temporada. Quedate ahí porque una modelo muy especial es la protagonista de este back de las Lolas. Hola, estamos aquí en FEM para la producción de las Lolas. Vamos a ver el recogido que le hizo Diego a nuestra modelo Lourdes para ver los cambios de la nueva temporada. Hola, ¿cómo les va a toda la gente de Espacios y Show On? Esta vez fantástica producción de las Lolas, trabajando acá ya temprano en la peluquería de Sandra en FEM, entonces yo voy a aprovechar para presentar el look que he diseñado para esta temporada, jugando con tonos muy contundentes como por ejemplo un morado mezclado con dorado y obviamente aprovechando a full el delineado del cat eye que se usa ahora un montón y que queda espectacular con una super pestaña infaltable. Hola a todos, mi nombre es Jorge Mediani y soy fotógrafo del estudio Lucho Pose. Les cuento que estamos en el local de las Lolas. En esta producción vamos a ver las nuevas tendencias otoño-invierno de las Lolas. Esta vez lo vamos a acompañar con todo lo que es Uma, Vitamina y Rapsodia que son exclusivos del lado B y además toda la nueva colección para la noche de Cosiucco, así que no se pierdan este back porque van a ver mucha moda y muchos zapatos. Baby, you're a firework, come on let your colours burst Make them go oh 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 oh, you're gonna leave them all in awe oh 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 Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind wanting to start again? Do you ever feel, feel so paper thin Like a house of cards, one blow from caving in Do you ever feel, already buried deep Six feet under screams when no one seems to hear a thing Do you know that there's still a chance for you Cause there's a spark in you, you just gotta ignite Keep the light and let it shine Just on the night, like the 5th of July Cause baby, you're a firework, come on show them why you work Make them go oh 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 As you shoot across the sky Baby, you're a firework, come on let your colours burst Make them go oh 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 As you shoot across the sky Baby, you're a firework, come on let your colours burst Almuerzo de negocios a la nona pietrucha Tradición en pastas, excelencia en carnes Avenida Francisco de Aguirre y Muñecas Reservas al 427-3480 A la nona pietrucha Genuinamente Italiano Nuevos colores Paper Mate Silva Pen El mundo como tú lo ves Paper Mate Silva Pen Da vida a tus palabras Anticipate vos al comienzo de clases Compra ahora en Copitec Librería San Martín 660 Y ahora sí llegamos así al final de otro programa de espacio Muchísimas gracias Al lado B por este conjunto de Rapsodia También muchas gracias a Sarcani por los zapatos A la señora Ana Soleno por el maquillaje de todos los programas Y también hoy a Noelia que me peinó para Fem Peluquería Y ahora sí llegó el momento de despedirme Ya saben, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 20 horas por aquí por Canal 12 de CCC En todas las repeticiones de la semana y por supuesto las 24 horas a través de nuestra página web que figura en pantalla Me despido de todos ustedes como siempre hasta el próximo domingo aquí en Espacias unterwegs Muchas gracias 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 ¡Suscríbete al canal!